Ya me gustan. Ay, a mí también. Tuvimos un perro que se llamaba Roque. Ay, no, yo no lo quería. ¿Qué es un cachinero? Hacé, no, que para que te desperra. No quiero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo llevó chiquito. Ah, yo estaba curiosito. Me dice, sí, sí, que lo dejes, que lo dejes. Y ya creció. Bien vago. Sacaba los zapatos, sacaba la parte, todo lo que veía abajito y todo. Hasta la ropa me la jalaba de los pendederos. Me la tumbaba. Me la arrastraba. Y ya este, pues me encariñé con él. Cuando nos andábamos cambiando para acá. Ajá. A la orilla. Este, lo enyerbaron. Ay, es lo malo, pues, de acá. Que luego los enyervan, ya. Y ya yo, me acuerdo que era en el novenario de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Estábamos restando ahí con la Virgen. Sí. Llega hasta Octavio y ya. Me dice. ¿Qué crees? Es que él, se murió Roque. No, no. Me enyerbaron. Ay, yo ni podía rezar. ¿Qué me hacía? No, no. Aquí, mis lágrimas se me salían. Ya. Ya lo voy a volar. Ay, ya le dio gusto. Ay, no. Aquí venden tortas, dice, ¿no? Ajá. En la noche. ¿No, en la noche? Sí. Casi todo venden en la noche. Pantaleón, ¿o cómo te llamas? Quién sabe. ¿Cómo te llamas, muchacho? Sí, limón. ¿Eh? Sí, limón. Sí, limón. Sí, se llamaba el de la India, María. Sí, limón. Sí. Y se le murió entonces el perro. Ajá. No, yo me acordaba mucho y dicen, así, ya ve, usted no lo quería más y llora, ya le está llorando. Ay, hija, pues es que se encariña uno con él. Sí, también. El otro día salió en el celular que una muchacha pues puso que quien había atropellado a su perrito que tenía los ojos saltados y que haría una operación y que la pachurró le iba a pagar la operación y que ya puso uno. Que él vio un carrito gris que se me hace que era el hijo del ruso. Ajá. Y luego ya, le digo, ay, piño, ya te ando echando la culpa. Pero yo no soy hijo del ruso. Pues casi, ¿qué le dice? Este tabo también le digo, así está, bien ruso. Y luego dice, ay, ama, ya nomás me echan la culpa a mí de todo, dice. Dice, pero yo no fui, dice, yo ni pasé por ahí, dice. Pero que no estaba segura viendo el muchacho. Y puso la muchacha, asegúreme bien quién fue, dice, quién vio bien para ir a... Pero bien grandote, así, pastor alemán. Y pues salió mi plomero abajo y no lo podíamos sacar, además, dice. El muchacho ya había ido por el muchacho a Colima. Y ahí venía. Y como ya era noche, dice, pues se me atravesó y no lo vi. Dos veces se le afregó, se le afregó bien mucho. Y dice, no, mejor lo voy a ver aquí. Pues sí, esto ya no va a valer lo que le meto. Eh. ¿Cuál? Saben. De tres plantas. Para los norteños le... Sí, ya. Sí. Ten dinero. ¿Para qué es la primera vez que voy a caminar? Sí. Nunca he caminado. Ahorita vamos a llegar a la casa de César, de Oliva. ¿Sí se acuerdan? Ah, sí, de Oliva. ¿Con quién se casa Oliva? Con César. ¿El de Carolina? Sí, el donde está la camioneta amarilla. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Una no le tiene nada. Entonces, aquí... Y callaban, ¿no? Y adentro y le callaban. ¿No sabe qué anda haciendo? ¿Oliva? Sí. Ya nos va a ver qué. No, no, no. No, no, no. Tanto le decomé a sus puertos. Antes iba a caminar. ¿No sé? Y me dice, ah, yo llego y me quito toda mi ropa y me pongo la que... Con la que veo los puertos. Me arropo bien y se me pongo mis botas. Ah, está bien. Y ya después me quito mi ropa esa y ahí la dejo porque no me tocó mi ropa ahí. Seguro tiene muchos puertos. Entonces, no... No la... No, pues está grande esta calle también para que la suban hasta acá arriba. Y hay mucho todavía para fincar, ¿eh? Ay, qué perro. Yo creo que no muerde. Pues Marielena sí la conoce, de Chuy, la chorusa, pero es el de ella de la orilla. El de San Martín. No me acuerdo. Con el de su mamá. No sé. Y su papá antes de la orilla y se les dice, muchacha, les voy a dar ya su herencia a todas. Ajá. Para que no se peguen. Y les repartió a todos. Y se compró una camioneta del año, bien grande. Y están haciendo otra casa allá. Donde vivimos, en la pura esquina. Vamos. Donde vivimos así. Sí. 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 Es de ella. Es de ella. Es de su casa que tiene allá a la orilla. Yo creo que no te lo van a rentar eso. A ver, no, 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 no. pero pues al paso que vamos que va creciendo como hay mucho esta es la ermita si yo como que me acordaba sabe que pasaría con esa ermita el 14 de febrero seguro el año pasado el día del amor que no iban a hacer nada y que estaban en el ahí en la jardín y fue con su novio y muchos muchachos y que llegó este Héctor y que los muchachos vamos a cooperarnos una banda y que se cooperaron y que se vinieron para acá es la ermita del como se llama? del camino